Este es el país del diablo No El diablo es una concepción cristiana de conquista en América ¿Qué querés hacer? Aprender a tocar la guitarra En las salamancas, todas las artes pueden tener una potencia mayor ¿Esta es una salamanca? En este momento sí Voy a seguir buscando al diablo Todavía quedan algunas pistas por investigar en la leyenda de Calfucurán Ahora lo que me queda es detenerme y reflexionar un poco Estamos en tierra de leyendas El lugar donde se enseñorea el gualicho o huecufo, como le dicen los aborígenes Hacia el sur Está la Sierra de la Ventana La puerta de entrada al país del diablo Hacia el norte Carué Calfucurán Vivió hasta los 117 años Y antes de morir le dijo a los suyos No entreguen Carué al huinca Yo pregunto ¿El diablo Se habrá mudado a Carué? Carué Tuvo un gran florecimiento gracias a las propiedades curativas de las aguas del lago de Pecuén En 1985 Esas mismas aguas inundaron a la villa turística y parte del pueblo Dejando todo sumergido por más de 20 años Hoy Es la impresionante imagen de la tristeza Cuenta la leyenda Que en las colinas que rodean Carué Existió o existe una salamanca Y si el diablo está en algún lado Está acá Otra vez Salamón y sus misteriosos edificios Este es el matadero de Carué Un lugar que arrasó el agua Convirtiéndolo en un paisaje de desolación Y muerte Un lugar que arrasó el agua 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 Tomé una decisión Me voy a quedar a pasar la noche acá Solo Con esta cámara Porque Voy a hacer algo Pasó una hora aproximadamente Que se fueron todos Se hace largo el tiempo Es una estupidez No sé para qué estoy acá Bueno Me quedé Pasó más rápido el tiempo Son ya de medianoche Hace bastante frío El silencio es insoportable Son palomas que andan El silencio es insoportable Y este lugar es tenebroso Y este lugar es tenebroso No sé Parece que Yo capaz que mi imaginación Que está Yendo más rápido que mi cabeza Estoy tratando de mantenerme calmado No hay nada que pase extraordinario Pero me parece escuchar Pasos todo el tiempo Ruido Como si escuchara los canchos Que transportan las vacas Por los fierros La sangre que corre La cabeza me está dando vuelta Vamos a ver qué pasa Dentro de un rato Yo espero que amanezca rápido No sé qué hora es Parece que algo Se hubiera movido por ahí atrás Yo ya no quiero saber más nada Voy a llamar Que me vengan a buscar ¿Qué hora es? ¡Irre, diablo! Todavía no aprendí a tocar la guitarra Pero hicimos un buen recorrido Por el país del diablo Fuimos desde el subterráneo En la ciudad de Buenos Aires Hasta la Sierra de Curamalán A la Gruta de los Espíritus Que creímos que era La Salamanca de Curamalán Y llegamos aquí Al matadero de la ciudad de Carué Que levantó Francisco Salamón Y a orillas del lago Pecuén El mismo lago Que en los años 80 Arrasó con la villa turística de Pecuén Todo Por una vieja maldición Si llegaste hasta aquí Es porque estás tan perdido como yo En un laberinto de leyendas El camino de la Salamanca Me trajo hasta la orilla De una laguna maldita Una de las tantas lagunas Que nos hablan las leyendas Algo oculto y misterioso Hay en cada una de ellas Y eso Es lo que voy a descubrir ¡Suscríbete al canal!